Alemania se estaba armando para la guerra. Los científicos militares pronto se dieron cuenta de que allí había una nueva fuente potencial de energía. Y por supuesto, siempre estaban interesados en nuevas armas potentes. Cuando acabé la conferencia, se me acercaron dos personas a las que no conocía. No las conocía, y se acercaron a mí y me dijeron, ¿A usted le interesa la física nuclear? ¿A nosotros también? ¿Estaría dispuesto a venir a trabajar en física nuclear con nosotros? Y les pregunté, ¿de dónde son ustedes? Y me dijeron, es un centro militar. Y entonces les dije, oh no, no me interesa mucho, lo siento, estoy en un instituto que me gusta mucho y quiero seguir allí. Y se fueron. Pero pronto, el ejército podría exigir los servicios de los físicos alemanes. En septiembre, el 1 de septiembre, empezó la guerra con Polonia. Y seis días después, el 6 de septiembre, recibí una llamada de una institución militar. Tiene que venir el 8 de septiembre a Berlín, Hamburg-Strasse 11. Y cogí lo necesario para un soldado normal, mi cepillo de dientes y esas cosas. Lo que se necesita normalmente. Y fui allí. Y cuando llegué, encontré a las personas que habían hablado conmigo en Breslau el año anterior. Entonces, podían sacar a alguien de su trabajo normal para que trabajase para ellos. Bagger había sido citado por Eric Schumann, un veterano científico militar. El ejército estaba formando un potente grupo de físicos para investigar la fisión. Heisenberg fue reclutado para ser el teórico principal. Otros científicos, como von Weisheicher, participaban gustosamente. Cuando empezó la guerra, comprendí que aquellas actividades eran intensas. Y yo fui a ellos y les dije que me gustaría trabajar con ellos. Por supuesto, usted podría preguntarme cuál era mi idea al hacerlo, pero esos son los hechos. ¿Cuál era su idea al hacerlo? Bueno, desde luego mi postura, digamos, mi postura mental era, bueno, ante el problema era quizá muy complicada. Por tanto, antes le diré lo que pensaba Heisenberg y también lo que pensaba Hahn. Creo que ambos casos son interesantes y son más simples. Yo visité Hahn, creo que en septiembre o octubre del 39, le conocía muy bien. Había trabajado en su instituto y le dije, le propongo que participe en este trabajo y debería hacerlo porque así salvará su instituto de ser disuelto, de verse obligado a hacer otras cosas que a usted no le gustan. Y me dijo, creo que tiene razón, creo que voy a hacerlo. Pero luego se interesó mucho y dijo, si Hitler consigue la bomba por mi trabajo, me suicidaré. Aún oigo su voz diciéndolo. Pero los dos estuvimos de acuerdo en que no era muy probable. Eso respecto a Hahn. Respecto a Heisenberg, bueno, en aquella época, más tarde cambió de opinión porque las cosas fueron de otra manera. Pero en aquella época Heisenberg dijo, bueno, trabajaremos en este asunto y usaremos, necesitaremos el resultado del trabajo después de la guerra, especialmente de lo que llamábamos la máquina de uranio, el reactor. Pero la guerra no durará mucho. Hitler está jugando una partida de ajedrez con una torre menos que el otro bando. Perderá la guerra y la perderá en un año. Por tanto, no es peligroso. Mi postura era más complicada. Cuando comprendí que las armas nucleares podrían ser posibles, que fue en febrero del 39, fui a ver a un buen amigo, que era filósofo y era el pitch, y debatimos el tema durante toda una noche. Y nuestro resultado fue, si esa arma es posible, habrá alguien que la hará. Y sí, efectivamente, y eso significa que la humanidad se encontrará en una situación en la que tendrá que superar la institución de la guerra o nos destruiremos. Aquella fue nuestra reacción inmediata. Y luego pensé que aquello era lo más importante políticamente que había pasado y que pasaría en mi vida. Y aunque quizá no lo expresé tan claramente, como lo digo ahora, mi opinión era, se dice que Hitler iniciará una guerra este año. Hitler no será eterno, pero la bomba estará siempre ahí. Y mi reacción fue, puesto que soy físico y estoy capacitado para trabajar en ese campo, y puesto que estoy interesado políticamente, debe entrar en ese campo en todo caso. No puedo quedarle fuera. ¿Pensó en la política, en la moral? Personalmente no lo pensé en absoluto. Yo era como un soldado. Recibí una orden del ejército para trabajar y solo pensaba en esas cosas. A pesar de las incertidumbres morales, los científicos se habían embarcado en la investigación nuclear para el ejército. Ahora se enfrentaban a unos problemas científicos formidables. El estallido de la guerra había aislado a Heisenberg y sus colegas de la comunidad científica internacional. Pero está claro, por los archivos, que tenían acceso a un importante artículo que el amigo de Heisenberg, Niels Bohr, había publicado pocos meses antes. En él, Bohr aumentaba que en el uranio natural solo una pequeña minoría de núcleos tomaría parte de hecho en una reacción en cadena. La razón era que hay dos formas de núcleos presentes en el uranio de forma natural. El isótopo corriente de peso atómico 238 y el más raro isótopo ligero, el uranio 235. Bohr se dio cuenta de que solo el uranio 235 se divide al ser bombardeado con un neutrón. El uranio 238 simplemente lo absorbe. Puesto que más del 98% de un trozo de uranio natural era 238, los neutrones producidos por la fisión serían absorbidos rápidamente y la reacción en cadena se sofocaría. Aunque se podría hacer una bomba con uranio 235 puro, separar el uno del otro parecía fuera de cuestión. Para muchos científicos, incluso Bohr, aquello hacía que la bomba atómica pareciera imposible después de todo. Pero Heisenberg pronto logró ver un paso más allá que su mentor. Unas semanas después del estallido de la guerra estaba escribiendo un informe para el ejército con buenas noticias. Una mañana fui a nuestro instituto en Leisby, a Leinstraße 5, donde estaba el instituto. Fui en bicicleta y casualmente Heisenberg llegaba también con su bicicleta por la dirección opuesta y llegamos juntos al instituto. Y Heisenberg me dijo Bager, ven a mi despacho. Y fui inmediatamente y me dijo Heisenberg estaba muy contento y se veía. La noche anterior había obtenido los resultados. Heisenberg descubrió que si se alternaban capas de uranio natural con grafito o agua pesada, se enfrentaban los neutrones producidos por la fisión del U-235. Los neutrones lentos tenían menos tendencia a ser absorbidos por el U-238, con lo que se aumentaban las probabilidades de que chocasen con otro núcleo de U-235 y así causasen otra fisión. Si la máquina de uranio como Heisenberg llamó a su artilugio era suficientemente grande, se podría mantener una reacción en cadena controlada. Pero aunque produciría energía, no sería una bomba. No obstante, seis meses más tarde, en julio de 1940, von Weizsica hizo otro descubrimiento crucial. Como explicó sus superiores militares, la máquina de uranio se podía usar para fabricar un explosivo nuclear completamente nuevo. Comprimí que sería posible hacer una bomba directamente con lo que ahora llamamos plutonio y que el plutonio o el uranio, como decíamos entonces, sería producido en reactores por el efecto del funcionamiento del reactor y por tanto, aquella era una cuestión importante e interesante. escribí a algunas personas diciéndoselo y también eran personas secretas, por supuesto, y se entregó a los mandos militares.